Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos al perfil, al Instagram de Alapco, yo soy Karim Subchinsky, soy psicóloga, soy de Brasil y estoy aquí con un honor inmensurable para hablar con ustedes y una invitada muy, muy especial. Les digo que tenemos siempre a los lunes estas transmisiones en vivo a las 7 de la noche de Brasil y siempre ponemos las horas de los otros países para que ustedes puedan acompañar. Y también siempre a los viernes tenemos los videos cortos, las psicotips de Alapco para llevarles informaciones adecuadas, científicas, para que puedan, posamos cambiar, intercambiar informaciones de entre todos los países de Latinoamérica. Bueno, es un honor estar aquí. Voy a ver si mi invitada ya se puede. A ver si Ana Catalina ya se puede conectar. Hola, Ana. Hola. ¿Qué tal? Bienvenida a Alapco, a las lives de Alapco. Gracias. Mucho gusto tenerte aquí. Estaba hablando con las personas que tendremos hoy día un tema como todos los lunes, tenemos estas transmisiones en vivo. Y hoy es un tema muy especial y tal vez que va a ayudar a muchas personas por todo lo que estamos pasando por la pandemia. Entonces, voy a presentar aquí el tema que es sobre la ansiedad de la ansiedad. Y es un tema bien, bien importante para esto que estamos pasando. Bueno, entonces, me voy a presentar primero. Yo, como les dije, soy Karen Suczynski, soy psicóloga en Brasil, investigadora en intervenciones online en psicología. Y soy docente en la PUCI del Río Grande del Sur y en la Universidad Federal de la Gran Dorados, en el centro de Brasil. Y aquí tengo el honor de hablar hoy día con esta gran invitada de Alapco, que es Ana Catalina Vargas, de Costa Rica. Ana Catalina es directora del Centro Costa Riquense de Terapia Racional Emotiva Conductual, que es un centro de entrenamiento avalado por el Albert Ellis Institute de Nueva York. Es follow y supervisora internacional del Albert Ellis Institute, profesora de psicología en la Universidad Iberoamericana UNIVE, San José, Costa Rica, y miembro de la Asociación Americana de Psicología. O sea, tenemos hoy una invitada con una titulación muy, muy, muy grande y podrá nos encantar con sus informaciones sobre la ansiedad. Entonces, no sé si quieres hablar algo antes de todo, antes que empecemos por el tema, Ana, bienvenida. Muchísimas gracias. No, de verdad que es un placer. Costa Rica recién se acaba de incorporar como grupo de trabajo a Alapco. Entonces, ya Alfonso Villalobos, mi colega, había tenido la oportunidad de participar en estos lives. Sí. Pero es un honor para nuestro país, de verdad, poder estar aquí con todos ustedes y compartir los conocimientos y aprender también de ustedes. ¡Qué bien! Mucho gusto tenerte aquí. Bueno, la primera pregunta que quería hacerte es, ¿por qué elegiste este tema de la ansiedad de la ansiedad? Bueno, la razón por la que lo elegí es porque es un tema fundamental para el trabajo clínico y el manejo de la ansiedad y que no siempre se toma en consideración. Muchas veces vienen los estudiantes o personas que están supervisando con uno y están trabados en un caso clínico y han hecho muchas cosas muy bien hechas de la terapia cognitivo-conductual, pero se les ha olvidado identificar y trabajar el miedo que le genera a la gente sentir ansiedad, ¿sí? Y eso es casi como que uno de los factores mantenedores principales de los trastornos de ansiedad en general, en algunos más que en otros, pero es muy común encontrarlos en la mayoría de los trastornos de ansiedad. Entonces, me pareció que era un tema bonito, ¿verdad?, de compartir con ustedes para esta conversación. Yo no sé, aquí en Brasil es muy común tenermos, cuando se acepta un consultante nuevo, esta queja de no necesariamente un trastorno de ansiedad, pero muchas personas se quejan de la ansiedad como el primer síntoma, no sé si en Costa Rica también es bien común esto, o no, cómo es ahí, si eso en tu práctica clínica también pasa muchísimo. Digamos, como trastorno per se, digamos así, de DSM, es de las cosas más comunes, digamos que trabajamos en nuestro centro, pero como bien mencionaste vos, sin ni siquiera cumplir todos los requisitos, digamos, para un diagnóstico clínico, es uno de los motivos de consulta más frecuentes, ¿verdad? Entonces, realmente, igual desde la TRE, que yo trabajo más desde la terapia racional emotivo-conductual, no utilizamos tanto los diagnósticos, ¿verdad? Trabajamos más en experiencias irracionales, que a veces son transdiagnósticas, entonces, no importa si la persona tiene todos los requisitos para diagnóstico clínico o no, porque probablemente sean ideas irracionales muy similares las que están subyacentes. Perfecto. Y hablando de esta práctica que tienes, ¿cuántos años tienes a estar trabajando con esta temática ya? Bueno, yo tengo ya 18 años de haber tenido la oportunidad de entrenarme en el Instituto de Nueva York con Albert Ellis en sus últimos años de vida, que de verdad fue un honor poder compartir con él, y de verdad que él hacía muchísimo, muchísimo énfasis en lo que desde este modelo se llaman los problemas emocionales secundarios, que básicamente es una palabra como muy complicada, ¿verdad? Pero básicamente lo que quiere decir es cuando hacemos, cuando una emoción como la ansiedad se convierte en un nuevo problema, que es en este caso cuando la ansiedad, ¿verdad? Siento ansiedad por sentir ansiedad, a eso le llamamos un problema emocional secundario, y él enfatizaba muchísimo la importancia de que si en dado caso tenemos las dos problemáticas, digamos la primaria, la original con la que viene la persona, y la secundaria, es muy importante trabajar en la segunda. Voy a poner un ejemplo porque tal vez esto suena así como muy teórico, y tal vez ayuda a tu matemática. Sí. Ejemplo, me estoy acordando de una de mis consultantes, que ella venía por fobia a las iguanas, ¿sí? No sé si es una iguana. Sí, igual. Ok. Entonces, ¿verdad? Ya siente mucha ansiedad por el animal, que es desagradable, es feo, pero al mismo tiempo la persona comienza a sentir mucho miedo de sentir su sintomatología ansiosa. Le da miedo, ¿verdad?, que se vaya a descomponer de la ansiedad, le da miedo encontrarse sola en la casa, y, ¿verdad?, sentirse mal físicamente. Pasa mucho también en la gente que tiene miedo a volar, ¿verdad? Uno muchas veces conversa con ellos, y el miedo, por decirlo así, a que el avión se caiga, o que pase algo catastrófico, ellos mismos saben que es muy poco probable, ¿verdad?, que no es tan racional, pero cuando uno escarba, lo que uno se da cuenta es que la persona tiene muchísimo miedo a sus propias sensaciones fisiológicas de la ansiedad. Yo les digo que se ponen alérgicos a la ansiedad. Es como que si sentir ansiedad generara una desesperación, y el no querer sentirla simplemente dispara más la sintomatología. Y eso es interesante porque por veces, como dijiste antes, el terapeuta se concentra, tiene como foco el miedo de volar, y todo esto, y no el miedo del miedo, la ansiedad de esta ansiedad. Entonces, el síntoma continúa. Exacto. Sí, porque mientras la gente siga sintiendo, ¿verdad?, este temor no se va a desactivar el circuito. Él muchas veces decía, bueno, uno puede hacer toda la relajación del mundo, puede ir a todas las clases de yoga del mundo, puede ir a nadar, puede hacer muchas activaciones conductuales que ayudan claramente, ¿verdad?, ayudan a que uno se sienta mejor, pero no está desactivando, o sea, mientras la persona sienta lo que yo llamo alergia al malestar físico, ¿verdad?, o ansiedad de la posibilidad de sentir toda esta reacción fisiológica que acompaña al miedo o a la ansiedad, para ser precisos, ¿verdad?, esto se va a seguir presentando. Y además, no es exclusivo de los trastornos ansiosos. Digamos que los trastornos de ansiedad son como el clásico, digámoslo así, donde más frecuentemente lo vamos a ver, pero esta ansiedad al disconfort, que ahora estábamos conversando de ella, ¿verdad?, muchas veces, siempre les pongo el ejemplo de una ruptura amorosa, ¿verdad?, cuando la gente tiene una ruptura amorosa, no quiere sentir el malestar, es como que quieren así irle forward al mal rato y ya, ¿cómo hago para que se me pase todo este...? Estoy bien, amor, estoy bien. Quiero quedarme bien, rápido. Dime qué hago para que ya me sienta bien. ¿Verdad? Entonces, esta alergia al malestar, también la podemos encontrar en todos los problemas de procrastinación, ¿verdad? Entonces, las personas no quieren sentir el malestar de hacer tareas desagradables o de hacer tareas que les activan ansiedad, y entonces, de nuevo, se mantienen trastornos de ansiedad ahí presentes. Perfecto, sí, yo creo que quedó bien, bien, bien claro. Bueno, estábamos hablando un poco de esto, ¿y por qué entonces sería importante a los psicólogos profesionales o incluso la población que sepa identificar esta ansiedad y esta ansiedad por la ansiedad? Sí, bueno, creo que precisamente lo estabas diciendo vos anteriormente, ¿verdad?, de que si no trabajamos este problema emocional secundario o esta ansiedad a la ansiedad, es muy difícil que se desactive el circuito de la ansiedad, ¿sí?, porque es uno de los factores mantenedores, ¿verdad?, yo puedo entender que el avión no se va a caer, yo puedo entender que la lagartija no se me va a subir o que es muy poco probable que me vaya a caer del techo a mi comida, ¿verdad?, pero mientras yo siga teniendo, ¿verdad?, como la preocupación excesiva de qué pasa si me siento mal fisiológicamente, de qué pasa si me veo ridículo en un momento de ansiedad, ¿verdad?, esto, si no lo sabemos identificar y no lo trabajamos, de nuevo, probablemente vayan a estancarse en el manejo, ¿sí?, porque aunque sean estadísticamente poco probables, ¿no es la probabilidad?, yo siempre le digo a los pacientes o a los consultantes, nadie va donde un médico, ¿verdad?, y le dice, tomes este tratamiento y tiene usted garantizado que no le va a volver a doler la cabeza, tomes este tratamiento y usted tiene garantizado que no va a tener dolor de ovarios, eso no existe, ¿verdad?, y el paciente viene con la demanda de, y además como la terapia cognitivo-conductual y la TREC son basadas en la evidencia, entonces creen que sí hay una garantía de que nunca más van a volver a sentir ansiedad y hay una exigencia de parte de ellos, ¿verdad?, de que si hago las cosas bien y sigo la terapia bien, nunca más voy a tener que lidiar con la ansiedad y solo eso, ¿verdad?, ya ahí está intrínseco el miedo a la ansiedad y están entonces, ¿verdad?, listos para poder tener una recaída. Y tal vez hasta una otra o nueva creencia disfuncional mayor todavía, porque si crees que no te va a pasar más, si está ok, si ya no tienes que tener más miedo de la ansiedad, es como peor de que los síntomas iniciales o primarios de la ansiedad, como decías tú. Claro, y apenas sienta la mínima cosa, ¿verdad?, se puede nuevamente entonces volver a activar el cuadro. El más florido, y el efecto es como una bomba, es como, era mentira, no tengo control, tal vez algo del género. Exacto. El caso más florido, creo que serían los trastornos, usar un ataque de pánico, ¿verdad?, creo que ese es como donde mejor se puede uno dar cuenta, ¿verdad?, como de esta ansiedad de la ansiedad, pero, de nuevo, lo repito, está en otros, ¿verdad?, en otros motivos de consulta de ansiedad y en otros motivos de consulta que no necesariamente están conectados a, ¿verdad?, a ansiedad per se, sino como este susto de sentir malestar o disconforto. Y que a veces no hay una, no es concreto, no es una cosa que nos puedan nominar, como decir, tengo ansiedad por esto, en el pánico ocurre muchísimo esto. Esa es importantísima, ¿verdad?, eso que estás diciendo es súper importante porque perdemos el tiempo si nos quedamos escarbando incluso el activador, ¿verdad?, dentro del modelo del ABC, el disparador o el activador, muchas veces, ¿verdad?, es la misma ansiedad. Y si no vamos a la ansiedad en el activador, no vamos a poder encontrar los pensamientos y las reacciones fisiológicas, o sea, el truco estaría entonces, ¿verdad?, en poder poner la ansiedad como activador porque todas las reacciones fisiológicas que lo acompañan se convierten muchas veces en el disparador aún frente a, ¿verdad?, estoy de vacaciones en Cancún y me sentí mal y no sé por qué, ¿verdad?, entonces muchas veces se necesita mucha psicoeducación, ¿verdad?, al consultante para que entienda de dónde se activa el malestar. Claro, claro, perfecto. Vamos a ver si, ¿quién está ahí participando desde nuestra live antes de seguir con las preguntas? Hay muchísimas personas dando hola, hola a todo el mundo, a ver aquí, Nazaré, que es una colega aquí de Brasil, Dixi, vimos, saludos, Cata, excelente profesora, Natalia Ferreiro, hola Natalia, hola, saludos, hola a todos que no están ahí, aquí psicólogo Renan Almeida de Brasil, hola, Renan, varias personas, si quieren ir poniendo de dónde son para vernos de qué países nos ven, para darnos saludos más específicos ahí. Sí, hola, si quieren comentar algo también, ¿verdad? Por favor, se unen. hagan sus preguntas, sobre todo esto de la ansiedad, que es muy, muy importante, y un tema que para este momento yo creo que en todos los países, por esto de la pandemia, y no sé cómo está en Costa Rica, pero ahora en Brasil hay algunas regiones volviendo a las cosas presenciales, ya los colegios de algunas maneras distintas, el home office ya para algunas también empresas también ya está disminuyendo, las personas están yendo a las compañías y todo esto, entonces no sé, sin Costa Rica ya también está así o no. Estamos comenzando con una apertura, poco a poco vamos regresando, creo que todavía no hay tanta presencialidad en trabajos, las escuelas todavía no regresan, pero sí, ya se puede circular más días a la semana, ya las playas están abiertas, ya se abrió el turismo de nuevo, pero inclusive hay algunas personas que se les activa el temor de volver a la vida, a la presencialidad, ¿verdad? Yo vi este tema y es perfecto para el momento porque muchos de mis consultantes relatan esto del miedo de volver y de tener contacto con personas y colegas y todo esto es difícil, es bien difícil, a los pequeños también. Sí, y de nuevo, está otra vez como el temor al malestar, pero yo también siempre les digo que lo comparo, no sé si se dice igual en, ¿verdad? como tenemos todos español diferente en los diferentes, una roncha, cuando uno lo pica un mosquito que se le hace una picadura, yo les hago mucho como la analogía de que la ansiedad puede ser como una roncha, que si la rasco desesperadamente, lo único que logro es ponerla peor y que tarde muchísimo más en recuperarse y entonces de nuevo, volviendo al término de tolerar el disconfort, ¿verdad? Es que por más que yo me pelee con la roncha, la muerda, la punce, ¿verdad? Va a estar ahí lo que va a estar ahí y tenemos que aprender, digamos, a no alborotarla, a no, ¿verdad? Rascarla, porque si no, la exacerbamos. Exactamente. Perfecto, perfecto. Hay mucha gente que nos dio hola a ver aquí. Saludos, saludos desde Guatemala, Costa Rica, Perú. Hola, buenas tardes. Aquí es noche ya en Brasil. Buenas tardes, perdón, la cuestión de las horas todavía no me quedan bien. Soy de Costa Rica y Catalina fue mi profesora en la formación de CETREC. Excelente. Ahí tenemos, como decimos siempre, el fan club de nuestros invitados. Por el apoyo. Perfecto. Bueno, otra pregunta, Ana. ¿Es la ansiedad de la ansiedad parte de los problemas emocionales secundarios que planteó Albert Ellis, como decías tú? Entonces, explícanos un poco mejor de estas emociones secundarias, si puedes. Sí, bueno, las emociones secundarias es cuando una emoción, ¿verdad? Decíamos anteriormente, se convierte en un activador. Entonces, por eso les decía yo que el truco para el manejo de todo esto es poner la ansiedad, claro, uno va a poner el avión o la iguana o hablar en público en el activador inicial, ¿verdad? Esto, uno va a tener pensamientos negativos o irracionales respecto a la iguana, hablar en público, y eso va a ser la ansiedad. Sí, eso sería lo que llamamos el ABC primario. Pero luego la ansiedad tenemos que volverla a poner de nuevo como activador y ahí vamos a encontrar otro set de pensamientos negativos ya no respecto al avión ni a la iguana ni hablar en público, sino respecto a la misma ansiedad. También les pasa muy frecuentemente, ¿verdad? A los profesionales que se entrenan en el modelo que los suelen quedan revueltos, ¿verdad? Todos los pensamientos mezclados en las mismas veces y no se dan cuenta que una es, ¿verdad? Como los pensamientos del activador inicial y otros son todos los pensamientos de, de, respecto a la posibilidad de sentir ansiedad. Y voy a poner tal vez algunos ejemplos, ¿verdad? O sea, la gente puede pensar es terrible sentir ansiedad, no soporto sentir ansiedad, no le deseo esto ni a mi peor enemigo, ¿verdad? Tengo que asegurarme de no sentir ansiedad en el vuelo, entonces me tomo tres, ¿verdad? O ribotril para no sentir nada, porque no quiero sentir nada, ¿sí? Siempre que escuchemos ese tipo de pensamientos, ¿verdad? Estamos hablando de esto, del tema de hoy, ¿verdad? Que sería la ansiedad de la ansiedad. Elis, además, siempre nos hacía mucho hincapié en que cuando están las dos, porque otra pregunta muy común de los estudiantes es, ¿qué debo trabajar primero? Lo del avión, lo de Iguana, lo de la ansiedad en público, o la ansiedad en público. Si hubiera que poner una regla general, ¿sí? Yo les diría siempre, es muy importante trabajar la ansiedad de la ansiedad, ¿por qué razón? Porque si es un elemento significativo, va a interferir en el trabajo del ABC primario que estamos trabajando, ¿sí? nos va a utilizar el trabajo primario. Y también es muy interesante a nivel clínico lo que uno ve, porque una vez que uno desactiva ese circuito, por decirlo de alguna manera, el otro problema no es tan difícil de trabajarlo y de debatirlo. ¿Verdad? Muchos veces lo que a donde se atora, yo digo que también es como una llanta, una rueda de carro cuando está en un barrial, en el barro, la puerta la puerta en el mismo punto y una vez que lográs como salir de ahí, ya las cosas, ¿verdad? A nivel terapéutico puedes comenzar a avanzar de una mejor manera. En el camino también hay que estar atento porque puede que de nuevo se devuelvan y se vuelvan como a, ¿verdad? Como a atorar ahí. Como son modelos basados en la evidencia y la gente ve resultados, ¿verdad? De manera en general bastante, ¿verdad? De forma breve, mucho conflicto también refuerza la expectativa de que bien, esto está funcionando, nunca más voy a sentir ansiedad o ya no, ya me siento ¿verdad? Y de nuevo, y son muy sensibles a la primera sensación de malestar, volver a tener, ¿verdad? Como devolverse al punto de inicio donde tal vez ya los habíamos desmantelado y volverse a atorar por ahí. Entonces, es recomendable siempre evaluarlo siempre revisar si es algo que está interfiriendo y si determinamos que es más significativo el secundario, pues vamos a empezar por ahí. Pero suele ser así. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como, es como un trabalenguas, ¿sí? Cuando uno habla de la ansiedad de la ansiedad, el paciente, ¿verdad? ¿Qué? ¿Dos ansiedad? No, ya tengo una nomás, gracias, nomás de esto. Y ahí me voy a adelantar a una pregunta precisamente de cómo evaluamos esta problemática, ¿verdad? Ajá. El instante, bueno, uno pregunta directamente, ¿sientes algo más por sentir ansiedad? ¿De verdad uno hace esta pregunta y los estudiantes o las personas que nos están escuchando en el live o los mismos consultantes se le quedan uno viendo como, ¿verdad? ¿De qué está hablando? ¿O te contestan? No, pero yo creo que en realidad no entendieron la pregunta. Ajá. ¿Sí? Entonces, no nos podemos quedar con esa respuesta porque normalmente, ¿verdad? Como no entendieron la pregunta, nos van a decir que no, ¿sí? Pues, claro, si entendieron la pregunta fue porque conectaron, dije, exacto, exacto, a mí me da, ¿verdad? Eso es lo que a mí me pasa y lográs poner en palabras algo que es muy difícil que por generación espontánea el paciente lo vaya a verbalizar. Claro. Pero entonces, muchas veces es que se lo tenemos que explicar, ¿verdad? De una manera más psicoeducativa para poder realmente hacer una buena evaluación. O sea, tengo que explicarle, bueno, por ejemplo, es muy común que suceda y ya les explico, ¿verdad? El famoso, miedo al miedo o ansiedad de la ansiedad con algunos ejemplos, con algunos casos de otros consultantes para, ¿verdad? Ayudarlos a ellos a identificarlo en ellos mismos si es el caso. Sería también como trabajar la cuestión de la vulnerabilidad del paciente, de esto, de estar siempre sintiendo un poco como más inseguro a todo y ahí tener un poco más de miedo al miedo de estas sensaciones y todo esto. Sí, yo les digo que hay que, o sea, igual, yo uso muchas metáforas cuando hablo con los clientes, yo creo que después de tanto tiempo dar una consulta o no encuentra maneras más sencillas de explicar, de explicar los conceptos que nos enseñaron en las universidades y yo siempre les digo, o sea, que básicamente es igual que una alergia, por eso me gusta mucho decirles que es que parece que tienen alergia a la ansiedad porque de la misma manera es como curamos una alergia. Bueno, una alergia tenemos que inyectar poquito a poquito, ¿verdad? El polen, ¿verdad? El pelo del perro, lo que sea que nos dé alergia a la fresa para que el cuerpo pueda hacerse resistente y ahí también podemos explicar mecanismos de la ansiedad, ¿verdad? como la evitación que entre yo más evito y la alergia, ¿sí? En cambio, si yo comienzo poco a poco a, como decías vos, a coexistir con esa vulnerabilidad, a coexistir con el malestar y a quedarme sin rascarme desesperado entendiendo, o sea, yo creo que la gente también necesita mucha psicoeducación de qué es la ansiedad porque donde no la entienden, yo creo que la respuesta natural es asustarnos porque no sé qué es lo que me está sucediendo, no sé qué es lo que me está sucediendo, ninguna. ¿Qué hago? Quítamela, quítamela ya, ¿verdad? Entonces, hay mucha psicoeducación sobre este tema, ¿verdad? Para que la persona entienda que no es peligroso, que no, ¿verdad? Ahora, lo que sí es muy importante es que hay que hacer también mucha validación, ¿verdad? porque es muy desagradable, ¿verdad? Yo a nadie le digo, o sea, la gente popularmente escucha que eso no es nada, es que eso está en tu mente, cambia de actitud y son frases que caen malísimas, ¿verdad? Necesitamos validar mucho al consultante que es feo, es desagradable, ¿verdad? Es, incluso yo les digo, muy, muy feo, lo que queremos es, ¿verdad? Tratar de que no lo lleven al extremo irracional, ¿verdad? De decir, es lo peor, es terrible, porque eso es simplemente, ¿verdad? Como ponerse a rascarle a la roncha, hablarse uno a sí mismo de esa manera. Perfecto. Aquí tenemos otros comentarios antes de seguir. Te dan hola desde Barcelona. ¡Guau! Tenemos ahí desde Barcelona, es Montsebus, no sé cómo se dice aquí el nombre. Y aquí también una persona que dices, claro, el rechazo nos impide de enfrentarla. El rechazo de la ansiedad de esta, yo creo que, como decías tú, va a impedir a la persona de luchar contra esto y aceptarla al mismo tiempo. Claro, y ahí conversamos, o sea, muchos modelos cognitivo-conductuales se basan en la exposición, ¿verdad? En exponerse a la ansiedad, pero si yo no he trabajado el que puedo tolerar la ansiedad, el que puedo soportar esta incomodidad, el que es incómodo pero no me va a matar, ¿verdad? El que es idóneo estar tranquilo pero no es una necesidad absoluta, es muy difícil ir a hacer todos estos ejercicios de exposición si tampoco he cambiado esa creencia irracional. Entonces, cuando yo cambio la creencia irracional y puedo tolerar este malestar es más sencillo, lo digo entre comillas porque yo sé que a los consultantes siempre les requiere mucho esfuerzo, hacer ejercicios de exposición sea gradual o sea un poco más ¿verdad? es como decías esta es la ansiedad al disconforte es conocerla y poder seguir sería esto la ansiedad al disconforte es poder identificarla con la ansiedad que tengo de algo primario y poder lidiar mejor con ello eso sería la ansiedad al disconforte. Sí, él lo llamaba también la intolerancia a la frustración ¿verdad? o sea es cuando la intolerancia a la frustración cubre más conceptos ¿verdad? pero la ansiedad al disconforte es cuando otra vez lo que es como no quiero sentir el malestar no quiero sentir el sí, tal vez para no usar disconforte es como un anglicismo no quiero sentir el malestar que conlleva esta ¿verdad? esta situación y de nuevo entonces las personas tienen una gran dificultad en diferenciar lo que es nosotros hacemos muchas como definiciones semánticas una cosa es que sea algo desagradable y otra cosa es que sea insoportable y las hacen sinónimas de nuevo se exacerba la alergia entonces necesitamos despegar los dos conceptos una cosa es desagradable ¿verdad? pero que algo sea desagradable no quiere decir que me va a dar alergia que me va a dar anafilaxis y no voy a poder respirar ¿verdad? solo significa que voy a pasar un rato de malestar que si déjame darte otra metáfora con la que a mí me gusta mucho explicarle a los pacientes la ansiedad de la ansiedad les explico si suena la alarma de un carro nuestro sistema nervioso central es como la alarma de un carro la alarma de una casa por supuesto que todos nos vamos a preocupar nos vamos a ir a asomar a ver si el carro se lo están robando pero no está bien vuelve a sonar la alarma ¿verdad? yo me vuelvo a asustar me vuelvo a asomar todo en orden ¿qué pasaría si ha sonado la alarma de mi carro 25 veces en el mes? ¿de verdad sigo pensando que se están robando el carro o comienzo a pensar que tal vez mi alarma está descalibrada? perfecto estas personas cuando tienen ansiedad de la ansiedad todas las veces que suena su alarma llamándole a la reacción fisiológica que sienten todas las veces se asustan como si estuvieran robándose su carro ¿sí? no han entendido que su alarma está descalibrada entonces eso lo que hace es como un efecto multiplicador de la ansiedad ¿sí? y aquí podemos explicar no sé si valdrá la pena un poquito como la fisiología de la ansiedad ¿verdad? cuando yo me siento ansioso ¿verdad? nuestras glándulas suprarrenales liberan adrenalina al torrente sanguíneo yo siempre les digo una vez que está en el torrente sanguíneo no hay manera que yo le pueda decir al cuerpo falsa alarma falsa alarma reabsorba ¿verdad? esas sustancias tienen que correr por el cuerpo y esas sustancias son las que muchas veces nos hacen sentirnos tan mal ¿verdad? nos da nos da sudoración ¿verdad? nos dificulta la respiración porque estoy lista para correr y pelear y huir pero entonces claro cuando esto cuando esto se activa y yo me siento mal y veo que estoy teniendo taquicardia y que estoy teniendo sudor y que estoy ¿verdad? fría me asusto más y cuando me asusto más yo digo estripamos otra vez la palanquita de peligro y que hace el cuerpo otra vez vuelve a mandarnos otro ¿verdad? otro release otra liberación de adrenalina y de sustancias de la emergencia entonces siento más taquicardia sudo más me da más malestar estomacal entonces ahora realmente pienso si esto es peligroso me está pasando algo malo y entonces vuelvo a la metáfora de la alarma del carro si yo ¿verdad? si se activa todas estas sensaciones fisiológicas yo entiendo que es mi alarma sonando que no hay un peligro real es que tengo mi alarma descalibrada ¿sí? entonces es más fácil ¿verdad? detener esa escalada y en vez de seguir liberando adrenalina ¿verdad? simplemente puedo esperar a que esta sustancia se limpien del torrente sanguíneo ¿verdad? y eventualmente ¿verdad? o sea todas las reacciones de ansiedad son temporales de nuevo desagradables incómodas inoportunas ¿verdad? pero de nuevo vamos a la reestructuración cognitiva queremos comenzar a ver las no catastróficas algo que puedo tolerar no es mi favorito pero puedo tolerarlo y así comenzar a cambiar mi relación con la posibilidad de que me dé ansiedad porque además recordemos que muchas personas tienen alguna predisposición genética a la ansiedad entonces o sea si se pelean con la ansiedad la convierten en su peor enemigo de por vida tienen que aprender a tener una mejor relación con ella y muchas veces de verdad que donde uno entiende lo que está sucediendo logra desactivar por lo menos este mecanismo secundario y podemos continuar con muchas otras estrategias perfecto muy buena la explicación yo creo que va quedando más claro las personas principalmente quien no es psicólogo todo este mecanismo tan complejo que tenemos ahí en la mente y que es importante que un psicólogo un terapeuta que tenga ahí conocimiento con esto puede ayudar y pasarle todas esas informaciones para que comprenda lo que está pasando de esta ansiedad por la ansiedad tenemos aquí algunos comentarios sobre personas que dicen aquí que sufren de ansiedad estrés depresión y también tenemos aquí de psiqui hola y cómo podríamos como terapeutas abordar la ansiedad de la ansiedad ante la evidencia de tener que estar hospitalizado ante la crisis sanitaria por COVID-19 partiendo de que no es portador yo creo la ansiedad de tener el COVID-19 y todo esto que está pasando en los países sí entonces otra vez la ansiedad inicial sería estar hospitalizado y probablemente si no es portador de COVID la posibilidad de contagiarse y que pueda pasar algo malo sí pero otra vez esa ansiedad la convertimos en el activador y es no me quiero sentir así ya no quiero estar aquí ya me quiero ir ¿verdad? bueno tiene que estar hospitalizado asumo que tiene otra condición médica ¿verdad? en este momento no es hospitalizado si no es estrictamente necesario ¿verdad? entonces hay que trabajar ¿verdad? como el tolerar un poco ese malestar no sé si quieres que aproveche la pregunta y adelante un poco de la parte ¿verdad? como de la intervención precisamente yo creo que sí que ahí yo creo que es la duda de nuestra audiencia también precisamente es a ver poder o sea toda la base del modelo cognitivo para los que somos estamos aquí psicólogos y los que están de afuera es cambiar mi forma de pensar buscar pensamientos que me ayuden a poder alcanzar mi meta que en este caso está asociado a no sentir la ansiedad ¿sí? entonces para disminuir la ansiedad o de acuerdo a la TREC cambiar la ansiedad por preocupaciones realistas obviamente si estoy hospitalizado en tiempos de COVID voy a tener una preocupación y es una preocupación válida que estoy segura que cualquier otro hospitalizado tiene en su mente lo que no quiero es escalarla ¿verdad? y que me termine afectando ¿verdad? negativamente incluso mi problema de salud inicial entonces lo que les decía mucho es como de psicoeducación ¿sí? a mí me gusta mucho ¿verdad? darle a los pacientes incluso en una primera sesión lo que yo llamo bueno no lo que en TREC se llaman frases racionales de afrontamiento que son como pensamientos fabricados para poder lidiar con la ansiedad de la ansiedad ¿sí? ¿cuál es la línea de estos pensamientos? básicamente ¿verdad? esto la ansiedad es incómoda pero no es terrible ¿sí? ¿puedo tolerar la ansiedad? ¿verdad? no me gusta pero no es peligrosa esto es interesante porque también a veces la ansiedad viene como de mi autoexigencia de no debería estar sintiendo ansiedad yo debería poder controlarme mejor yo debería ser capaz de que esto no se note en público ¿sí? y de nuevo solo esa autoexigencia hablemos un poco como de la ansiedad en público la autoexigencia de que eso no se note va a disparar va a poner el cuerpo en tensión y esa tensión va a ser ¿verdad? que se exacerbe la sintomatología entonces es otra vez otras dos cosas que la gente pone las preferencias el ideal de no tener ansiedad yo lo puedo entender ¿verdad? si yo le siempre les digo levanten la mano en un estadio ¿quién prefiere no tener ansiedad? todos hola pero el problema es cuando yo exijo que tengo que poder controlar mi sintomatología ante los primeros señales que se den y de nuevo es una reacción fisiológica que el cuerpo tiene para protegernos ¿verdad? en un buen principio que como la alarma está descalibrada se nos activa en momentos inoportunos en algunas circunstancias yo no creería que esta persona hospitalizada sea un momento inoportuno de nuevo creo que es otra vez todos tenemos en este momento preocupaciones ¿verdad? del tema de salud muy válidos y muy relacionados ¿verdad? con el contexto en el que estamos pero si yo me auto exijo ¿verdad? no sentir ansiedad y estar en un control perfecto eso no va a ser de ayuda o sea yo tengo que poder darme cuenta cuáles de estos pensamientos y cuál de este diálogo interno ¿verdad? me ayuda a calmarme o cuál de este diálogo interno más bien exacerba mi sintomatología y en esa misma línea también muchas veces la gente se auto se autodenigra ¿verdad? dice es que yo soy débil por sentir ansiedad es que yo soy menos vea todos aquí están tranquilos en el hospital y yo soy la única ¿verdad? que no me puedo controlar ¿por qué todos los demás si pueden y yo no? ¿sí? me siento menos que los demás por tener esta ansiedad y por no saberla controlar ¿verdad? y esa es toda otra línea de pensamientos negativos que también exigna la sintomatología ansiosa entonces de nuevo a veces tengo que aceptar o sea no tengo que ser como todos puedo tener más manifestaciones ¿verdad? o en un momento dado histórico específico ¿verdad? voy puedo tener que necesitar tomar medicación puedo tener que ¿verdad? decir no verme tan controlada como ¿verdad? como otras personas a mí me pasó en el posparto ¿verdad? el pediatra inicial de mi hijo estoy seguro que no tiene la mejor imagen de mí ¿verdad? son cosas exactos son cosas que pasan y tenemos que aceptar ¿verdad? que la posibilidad de ponernos ansiosos está ahí siempre es bueno buscar ayuda otra vez ojalá en terapias la evidencia para poder manejar mejor mi ansiedad porque hay muchos recursos ¿verdad? al alcance para que las personas puedan manejar estos síntomas de una mejor forma y con una mejor calidad de vida pero yo también digo es como una balanza tengo como que aceptarme a mí mismo con mi ansiedad y al mismo tiempo ¿verdad? trabajar en ella para que me afecte menos en mi funcionalidad y en mi cotidianidad y yo creo que eso que estás hablando se puede decir de todas estas informaciones que ponemos aquí por el Instagram de la APCO que es como para fornecer informaciones de lo que no está bien y tal vez lo que es ok para que las personas puedan procurar ayuda adecuada para trabajar esto que dices tú que ok acepto que tenga la ansiedad pero no está bien tenerla siempre y en esta intensidad que tengo yo y tengo que quedarme bien y sentirme bien entonces esto yo creo que es mucho con la propuesta que tenemos aquí por el Instagram de las informaciones son para que las personas se eduquen y tengan más condiciones de saber lo que ya no está tan bien hoy día hablando aquí de la ansiedad pero de cualquier otro de otro tema y esto que dices es muy importante de saber procurar esta ayuda y aceptar que tal vez solitos no podamos arreglar todo entonces es bien bien importante esto y ahora también ahora que estabas hablando un poquito de eso quiero como agregar a veces también es difícil porque la cultura verdad también a veces nos hace nos hace difícil poder diferenciar eh verdad cuánto tengo que tolerar muchas veces también es este miedo al estigma verdad de voy a hacer menos y ya busco ayuda en el psicólogo o en el psiquiatra significa que valgo menos verdad o sea una una condición como la ansiedad verdad o un momento o un episodio de ansiedad de nuevo no me hace ni más ni menos valioso que ninguna otra persona y hay recursos verdad que lo pueden ayudar a sentirse mejor entonces ojalá con esta transmisión verdad puedan sentirse más cómodos en que verdad otra vez es como si yo dijera no yo no me voy a poner lentes ahora que te veo con los anteojos porque a nadie yo creo que se le ocurre pensar verdad que alguien vale más o menos porque anda anteojos claro no esta ansiedad me la voy a aguantar verdad porque puede que valga menos y aquí quiero hacer una especial acotación porque justo cuando estaba diciendo esto me acordé mucho de la ansiedad infantil y en tiempos de pandemia creo que ha sido una población muy vulnerable muchas veces los papás tienden a minimizar o a normalizar la ansiedad en los niños porque ay todos tienen miedo a la oscuridad o es normal que tenga miedo a los payasos o déjese de pendejadas y tírese a la piscina verdad y si bien es cierto hay unos miedos que son totalmente normales de acuerdo al desarrollo los los niños con ansiedad quedan subdiagnosticados verdad y si alguno de ustedes verdad que está con trastorno de ansiedad adulto piensen verdad si esto no viene desde más atrás y hubiera sido muy beneficioso aprender estas herramientas desde niño o adolescente y no cargar con todas las consecuencias y el efecto en la autoestima verdad de sentir que no estoy pudiendo de dificultarse en mi socialización de afectarse en mi vida académica verdad por vivir con ansiedad perfecto sí yo creo que es muy importante como te dije aquí en Brasil ya los niños están volviendo a las escuelas y veo por mi hijo y por los hijos de amigas y de consultantes que esta ansiedad está muy muy presente en esto de dejar la familia que me quedé casi ocho meses como estos programas de televisión donde todos se quedan juntos ahí por meses y nadie salía todos juntos y ahora tengo que volver a una rutina así entonces yo creo que este es bien esta información es bien importante a los papás a una rutina con un triple de cuidados porque hay que usar mascarilla porque hay que tener un protocolo de cuidados entonces también eso los tiene muy atentos claro a ver aquí y que consecuencias tiene no entender como funciona todo lo que estamos aquí hablando que consecuencias tendría que ya no no importa esto de la ansiedad me voy a quedar así si a ver yo creo bueno creo que la principal es de nuevo esta creencia de que soy menos que los demás por tener ansiedad ¿verdad? sería una claramente todas las secuelas no me queda muy clara la pregunta si es como la consecuencia de no entender la conceptualización de la ansiedad de la ansiedad si es esa es que el trabajo clínico se va a hacer más difícil y voy a estancarme o voy a dar vueltas como el perros detrás de la cola ¿verdad? uno le cuestiona al paciente le debate al paciente y el paciente si entiendo pero igual tengo ansiedad pero igual como que no es efectivo lo que uno hace y en el caso de los pacientes pues claramente hay un deterioro en su calidad de vida ¿verdad? y si sería ¿verdad? si sería bueno poder buscar ayuda a ver es alentador pero al mismo tiempo triste a veces escuchar a consultantes decirle a uno o sea ¿por qué tardé tantos años ¿verdad? en poder llegar a este tipo de terapia que me pudiera realmente ayudar ¿verdad? yo tengo 30 años de vivir con ansiedad ¿sí? y hasta ahora entiendo ¿verdad? y ¿verdad? yo creo que es como una pena que a veces ¿verdad? no esté accesible a todas las personas modelos de terapia basados en la evidencia ¿verdad? yo pienso que mucho de la psicoeducación como a través de este canal ¿verdad? puede ayudar a que la gente sepa precisamente que que hay alternativas ¿y cómo se puede evaluar esto? ya esta tal vez sería una pregunta importante ¿cómo evaluar o identificar esta ansiedad si tengo yo ansiedad de la ansiedad? si digamos que tenemos las dos opciones la opción teórica ¿sí? que por eso no voy y la opción práctica la opción teórica es preguntar directamente ¿sientes algo más por sentir ansiedad? ¿sí? o ¿verdad? ¿cómo te sientes por sentir ansiedad? esta es como la forma teórica de preguntar pero con frecuencia el paciente se va a quedar con ojos de ah y no entender la pregunta ¿sí? entonces yo lo que hago es ponerles un ejemplo ¿sí? ¿verdad? entonces y les explico un poquitito ¿verdad? o sea por ejemplo no se les voy a contar el caso de una paciente ella tuvo como su primer cuadro de ataque de pánico en realidad vino a raíz de una descomposición física esta muchacha se quedó trabajando hasta las 4 de la mañana en su empresa transnacional y a las 6 de la mañana estaba en ayunas haciendo una carrera de 10 kilómetros al final de la carrera tuvo una descompensación física el malestar físico la asustó tanto ¿verdad? que tuvo un ataque de pánico esa fue como la versión original ahora a partir de ahí ¿verdad? ella entendía que no iba a volver a tener una descompensación física porque no iba a volver a ir en ayunas porque no iba a trasnochar pero lo que le tenía pánico pánico era la posibilidad de volver a sentir lo que sintió en ese momento a sentir el mareo a sentir la náusea a sentir la descomposición e hizo una alergia a la ansiedad gigante esta muchacha era súper deportista corría todos los días corría varias veces al mes carreras de 10 kilómetros no volvió a subirse nunca jamás a una máquina de correr me tomó un muy buen rato que ella se animara a caminar en la caminadora porque no quería sentir nada no quería sentir lo feo que se siente la ansiedad perdón o les podemos poner a escoger Bea la gente tiene a veces ansiedad a lo que sea que el paciente nos esté presentando tiene ansiedad al avión o usted siente más ansiedad y más miedo de sentir miedo en el avión ¿cuál de las dos? es la que más le pasa a usted entonces cuando se la damos a escoger el paciente va a entender lo que le estamos diciendo si se lo preguntamos de acuerdo a lo teórico puede que sí puede que no dependiendo también del nivel cognitivo de la persona con la que estemos tratando pero cuando les ponemos el ejemplo y se lo graficamos ¿verdad? usted tiene más miedo de la lagartija o tiene más miedo del miedo que siente cuando ve la lagartija no, lo segundo lo segundo es que yo no me quiero sentir así es que yo no voy a sentirse así en la playa por eso yo no voy de paseo nunca más a la casa de playa y entonces lo podemos identificar de esa manera en resumen el que lo tiene que tener claro es el terapeuta claro para poderlo explicar y manejar yo les digo es uno de los conceptos ahora se los explico con esta facilidad pero hace ¿verdad? 20 años que salí del Instituto ELIS seguro que yo tenía mis propios enredos como tal vez alguno de ustedes todavía esté como con el ojo así de no entendí muy bien pero intenten ¿qué habla ella? de esta ansiedad de la ansiedad sí especialmente porque creo yo que otros modelos cognitivos no lo plantean tan explícitamente sí y entonces lastimadamente ¿verdad? de nuevo o sea yo sí creo que uno de los aportes de ELIS más grandes al modelo cognitivo es todo su desarrollo de los problemas emocionales secundarios que básicamente la línea de terapia es aceptar que me puedo enojar aceptar que puedo sentir ansiedad aceptar que puedo ¿verdad? tener depresión y de nuevo yo creo que ya de ahí salen nuevas generaciones de modelos cognitivos ¿verdad? pero creo que fue un gran hizo un gran aporte en ese sentido y nos dijiste de las estrategias y un poco de la intervención antes y qué pasa con las recaídas cuando la persona hace un tratamiento pero igual tiene una recaída sí en la parte del tratamiento son dos partes digamos en la parte del tratamiento tal vez para completar esa parte tenemos que pensamientos racionales ¿verdad? sí entonces hablarnos a nosotros mismos sobre otra vez no me gusta la ansiedad pero puedo tolerarla es incómoda pero no me va a matar ¿verdad? no valgo menos si tengo ansiedad me encantaría ¿verdad? tener bajo mi control todas mis emociones pero eso no es realista siempre pero aparte de eso que es más como el componente de pensamientos el componente cognitivo también Windy Dryden otro gran profesor ¿verdad? y exponente de la TREC habla de un término que él dice desafiar sin agobiar que básicamente es terapia de solución ¿sí? es imposible cambiar mi forma de sentirme si solo lo entiendo en la cabeza ¿sí? no se trata de ser como un robot que repite como Lora estos pensamientos que yo les acabo de decir hay que ir a la vida real ¿verdad? hay que sentir la ansiedad y poner en práctica estos pensamientos entonces tengo que buscar situaciones para exponerme y tolerar la incomodidad que era lo que les decía yo como la alergia en la que me voy inoculando ¿verdad? la única manera de curar una alergia es poniéndome lo que me da alergia poquito a poco hasta que se me quita la reacción alérgica es exactamente lo que hago con la ansiedad es una buena metáfora para usar con los con los consultantes y con las recaídas es lo mismo la persona tiene que saber que puede volver a sentir ansiedad en cualquier momento y ahí entonces yo lo resignifico de una manera distinta entonces si usted con estos pensamientos esta semana se siente mejor genial porque estamos avanzando en el objetivo pero si no es muy importante porque vamos a aprender de su ansiedad porque si usted tiene una caída significa que algo dejamos por fuera y necesitamos saber qué es para que usted pueda manejar su ansiedad mejor entonces si no tiene ansiedad que bien y si tiene ansiedad que bien también porque podemos aprender con ella exacto si se puede complementar con otras cosas como la respiración la meditación mindfulness otro tipo de técnicas yo toda la parte de mindfulness me parece excelente en mi opinión como complemento a la cognitiva tradicional verdad como un canal complementario verdad a la estructuración cognitiva pero si creo que hay que trabajar esta parte de tolerar el malestar y esta parte de tolerar el malestar yo digo que nacimos en el lado del planeta equivocado porque nuestra cultura todos los mensajes sociales que recibimos son en busca de comodidad de riqueza de confort de vida de lujos y no mover un dedo y no estamos entrenados para coexistir con el malestar yo creo tampoco soy estudiosa profundidad del tema verdad que las culturas orientales tienen en su filosofía histórica un mejor manejo verdad de la dualidad salud enfermedad alegría tristeza o sea es parte de el sistema la cultura occidental creo que es una utopía de confort que no existe y nos hace muy vulnerables cuando sentimos malestar a querernoslo quitar de encima de inmediato entonces de nuevo todas son este tipo de cosas que yo les converso a mis consultantes y a mis estudiantes los estudiantes saben ahí tengo el club de seguidores que así se los explico también aunque ellos son psicólogos especialistas porque a veces encontrar maneras también como en lenguaje popular de explicar estos conceptos es de mucha utilidad en vez de quedarse como teórico poderlo bajar al nivel de los de los clientes de los consultantes a veces de ser de gran de gran ayuda Ana fue una transmisión maravillosa un tema yo creo que muy como dije antes importante para esta etapa que estamos ahora por la pandemia y yo creo que también todas las personas psicólogos o no pudieron aprender un poquito sobre esto de qué es la ansiedad de la ansiedad entonces si las personas en el inicio cuando vieron la difusión se quedaron un poco asustadas por el tema ahora ya pueden comprender mucho mucho mejor no sé si quieres decir algunas palabras finales porque el Instagram ya nos echa en tres minutitos sí no agradecerles a todos habernos puesto atención en este ratito verdad creo que igual queda grabado porque muchas otras personas querían poderlo escuchar y ya nos lo compartirán un agradecimiento profundo a LAPCO y a todos los esfuerzos de difusión que hacen para que la gente sepa que hay recursos que realmente están disponibles y se les puede ayudar en todo el continente en este caso y muy agradecida de verdad con vos por haberme acompañado esta tarde fue un honor para mí muchas muchas gracias se queda así grabado en el IGTV de Instagram de LAPCO si quieren pueden ver y también siempre ponemos en el YouTube que tenemos por LAPCO allá hay todas las transmisiones en vivo y los psicotip entonces tenemos a los lunes las transmisiones en vivo las lives y a los viernes tenemos siempre las psicotip que son informaciones más cortitas que pueden ver como 5 o 10 minutos de todos los temas también bien distintos para ayudarlos ahí en las dudas que pueden tener sobre terapia cognitivo comportamental muchas gracias a todos que nos acompañaron ahí tienes una hermosa charla muy enriquecedora muchas gracias muchas gracias a ustedes y ahí ahora ya les doy chao porque ahora sí el Instagram nos va a echar un abrazo chao 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 chao